El tema es referido a hemoparásitos y nuestro disertante de hoy es Pablo Horraz, un docente y colega de Buenos Aires. Hemos tenido bastante éxito con la charla porque es un tema que está en auge, que últimamente ha empezado a tener mucha casística el colega en la veterinaria. Y bueno, debido también al disertante, al calibre del disertante, es lo que también nos ha hecho que nos acompañen tantos colegas. Son enfermedades todas que están, que por ahí están subdiagnosticadas y se presentan de igual manera que otras enfermedades. Y muchas de estas son transmitidas por pulgas, garrapatas, que son parásitos externos que están más que nada en esta época, se dan muchos contagios en esta época, debido al clima, digamos. Si bien están todo el año las pulgas y garrapatas, en este momento es un problema que tienen todos los propietarios y que, bueno, son los vectores y los responsables de transmitir justamente las enfermedades que está desarrollando Pablo en la disertación. La verdad que muy contento de estar acá con los colegas compartiendo un poco mi experiencia y compartiendo la experiencia de cada uno. Y por otro lado, muy contento por todo. Estoy hablando hoy sobre enfermedades transmitidas por garrapatas en los caninos y esto es muy importante porque, primero, que son patologías emergentes. Son un desafío para el diagnóstico de los veterinarios y es algo que nos estamos enfrentando día a día con esta patología, con estas patologías porque son un grupo de patologías y la importancia de capacitar y para poder tener herramientas para llegar al diagnóstico de todas las mascotas. Es muy importante mantener limpios los patios, cortar el pasto y siempre asesorarse con el veterinario. Lo importante siempre es que nosotros, como veterinarios, incentivar la tenencia responsable de las mascotas, que las mascotas accedan a los controles veterinarios y siempre se asesoren con el veterinario de cabecera. Asistir a este tipo de eventos es una inversión y, bueno, la capacitación realmente enriquece a lo que uno ya viene realizando. Yo creo que, si bien las enfermedades estas, todos los colegas están al tanto de que están, esta charla hace reforzar el conocimiento, de que la tengan más presente, de que de repente, o sea, hagan un diagnóstico más o tengan en cuenta algo, le sumen un tratamiento que quizás no lo tengan en cuenta. Así que, o sea, justamente, o sea, esa fue la intención de traer un referente de este tipo en este tema. Sí, muy conforme con todo, con el disertante, con la convocatoria, el acompañamiento de los colegas y, bueno, particularmente con el resto del consejo directivo, que son los que han dado el apoyo y el aval para que se realice esta charla de esta talla. Importante, importante ejemplo para replicar el año que viene, ¿no? Con este u otros temas. Sí, por supuesto. Sinceramente, esto lo venimos pensando ya desde hace un tiempo y, bueno, la verdad que, bueno, se nos dio. Realmente trabajamos bastante durante todo el año y creo que este es un premio que nos merecíamos nosotros y los colegas también. Gracias. 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 Gracias.